Este es el fetiche de protección de la casa del Ogón y del pueblo. Y esta es la casa del siglo XVII donde vive el Ogón. Actualmente está vacía porque el Ogón último ha muerto y tiene que ser relevado por el siguiente, que es un viejo que tiene 92 años. La casa es del siglo XVII y a nadie le está permitido entrar en ella. ¿Qué es lo que sabe decir? Con lo que se fermenta la cerveza de mijo. Bueno. Esta es una de las cuatro toguinas que hay en el pueblo. Pero aquí al lado está el fetiche que representa a Dios y este protege a diez pueblos. Los animistas vienen aquí a robar. ¿Y cómo se llama el fetiche? Amma. Amma. El fetiche se llama Amma. Dios. Amma. 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 Bueno, puedes comenzar. Bueno, los masques son las mismas. Aquí tienes el masque Kananga, en la caja representa el cielo y en la caja representa la tierra. En el medio, es el centro de la caja, y en la caja es la forma de una persona. Y en la caja es el centro de la caja, y en la caja es el centro, que significa la tierra ronda. Y aquí tienes el masque de la caja, y el masque de la caja, y el masque de la caja. ¿Qué es el masque de la caja? Es un animal, y el masque de la caja, y el masque de la caja. Y aquí tienes el masque de la caja, y el masque de la caja, y el masque de la caja. Sí. 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 Y en la caja. En la caja. En la caja. Sí. Y de la caja. Sí. sí 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 es sí sí Ah, sí, vamos a tratar. Primero hay un registro. Primero hay que hacer la puerta. Y tú comienzas. Bueno. Por arriba. No, arriba es la misma historia que hicimos en abajo. Sí. Simplemente el sello de arriba. Sí, es el escalero. Sí, porque... ...on ha crecido aquí. En la montaña.